La justicia inició una investigación contra Mayra Mendoza por destinar fondos del municipio de Quilmes a cuentas offshore. ¿Se acuerdan cuando arrancábamos hace ya más de dos años con el resumen semanal? Yo que les dije que Mayra Mendoza se tenía que ir de ese municipio escupiendo sangre. En ese momento un montón de infradotados me salieron a decir que yo era un violento, que esto, que lo otro. ¿Ah, sí? Mayra Mendoza convirtió ya directamente al municipio de Quilmes es peor que Kosovo. Y ahora con el agravante que nos enteramos que manda la guita afuera. Los fugadores. ¡Les fugadores! ¿Eh? A ver, ¿qué tenemos por ahí? A raíz de una información expuesta por los colegas del disenso, la justicia iniciará una investigación contra Mayra Mendoza por la contratación millonaria a cooperativas de exfuncionarios del municipio de Quilmes. Las cooperativas involucradas en este escándalo son La Federación de Cooperativas de Trabajo Primero de Mayo Limitada, La Unión de Azul, Progreso y La Estrella. Según detalla el informe, a través de decenas de contrataciones provenientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Quilmes, que tenían la firma de la mismísima Mayra Mendoza que habilitaba las obras, se concretó la fuga de más de 530 millones de pesos a estas tres entidades mencionadas. Todas las maniobras se dieron entre diciembre del 2020 y febrero del 2022. Los implicados, además de la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, aparecen nombres de exfuncionarios involucrados en este escandaloso hecho de corrupción. Sebastián Raspa, ex subsecretario de Hábitat del municipio, renunció a su cargo el lunes pasado luego de que se dieran a conocer los hechos y su vinculación. Raspa está vinculado a la cooperativa La Estrella. Martín Bordalejo, abogado, exfuncionario de Quilmes, Bordalejo fue denunciado por ser el titular de Sociedades y Cuentas Offshore, según la información revelada por los colegas del disenso. Cabe destacar que las cooperativas contratadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública fueron consultadas para brindar servicios de recolección de basura, puesta en valor y embellecimiento de los espacios públicos, fumigación y control de plagas, adquisición de plantas ornamentales y mantenimiento de plazas, entre otros. Por el momento, la Intendente Mayra Mendoza no hizo aclaraciones públicas al respecto, pero Raspa, uno de los implicados, sí, y calificó a las denuncias como falsas. Desde la Intendencia de Quilmes lanzaron un comunicado e indicaron que Mayra se presentó ante la Justicia para pedir que se investigue la denuncia de un portal periodístico que pretende divulgar información falsa y maliciosa. Y agregaron, se ha realizado una presentación ante el Juzgado Federal de Quilmes, competente por materia y territorio para que se inicie la respectiva investigación judicial en procura de la determinación de lo sucedido, a los efectos de despejar todo intento de difamar esta gestión municipal y sus funcionarios y funcionarias. ¡Persecución política! ¡El inefable es persecución política y judicial! Y se están afanando la guita con las cooperativas. ¡Qué bien, eh! Voy a reafirmar lo que dije alguna vez. Mayra Mendoza se tiene que ir de ese municipio escupiendo sangre. ¿Queda claro? Por si no se entiende lo voy a volver a decir. La Intendente Mayra Mendoza se tiene que ir del municipio de Quilmes escupiendo sangre. Estamos hablando en un contexto político, por supuesto que sí. Pero se tiene que ir escupiendo sangre, políticamente hablando. No como cuando la fajaba Otavis, que ahí le hacía sacar sangre de verdad. No, esa no. No, no, no. Como cuando le fajaba Otavis, no. Se tiene que ir escupiendo sangre políticamente. No van a... No van a querer cambiar mis palabras. Que le hacía salir sangre a Mayra Mendoza a Otavis. ¿Cómo le fajaba? ¿Cómo le fajaba? No lo denunciaron Otavis por violencia de género, ¿no? Ah, no, está escondidito. Está bien.